Música Vale, que tal amigos y amigas, como están todos señores, pues bienvenidos en otro episodio aquí de GTA Bueno, me dejaron ahí tres comentarios para subir más de este, de estos pinches gameplays wey Pero bueno, una era que le metieran mods, que hay un chingo de mods, que es un tipo Minecraft menos cuadrado, igual un chingo de mods por todos lados Pero el problema que para tener los mods tengo que crearme un servidor y no tengo ni idea como se hace un servidor Supongo que te rentan el servidor igual que en Minecraft, no creo que sea de que tú hagas tu servidor LAN Y ahora le voy a jugar con otros weyes, puedes meterle los mods que quieras Pero supongo que eso ahorita todavía no estaría chido, ¿no? Tengo que revisarlo muy bien a detalle para saber qué es lo que se necesita Ahora, otro de los comentarios, pues me dijeron, pues ponle trucos Y el otro comentario que fueron tres, me dijeron ponle trucos y ve a hacer pendejadas Pues bueno, ya conseguí algunos truquillos, vamos a ponérselos Primero es FESOYAM Ahora sí Ahí está Ese es el del dinero, para que vean, y el del escudito este, ¿cómo se llama? Chaleco antibalas, banda Luego vamos a poner el full clip Que es el de que no se te acaben las balas Luego ¿Le pongo el de las policías? No, sí se lo pongo, ¿no? Porque si no me van a perseguir bien cabrón A ver Ahí está Luego el de inmortal El de inmortal se lo pongo ¿Creen que sea apto? Yo creo que sí debería estar bien Porque, por ejemplo, las explosiones no sé si te hagan daño o no, güey Bueno, a ver Va, Gu, Bix Ahí está Ahí está Y, por último Sería Y, G, A, A Ahí está, güey Esta madre la quería desde cuándo Ok Baja solito, no se baja de putazo La quería esta madre Oye, pero espérate, espérate Porque Uy, güey, se me bajan los cuadros con esta madre, mía, cabrón Porque había una sniper Donde estaban los pinches policías, güey Había una sniper y la quiero, güey Están a estar campeando, güey, estoy bien chido ¿No? Uy, güey, qué Ahí está, miren El huevo ¿Qué, güey? Ah, no mames Güey, ¿y cómo cambio de arma? Si traigo el jetpack O sea, estos me mueven a los lados No mames No mames No mames ¿Qué? ¿Por qué no la puedo agarrar? ¿Qué? ¿Qué pedo? Traigo muchas armas Se me hace que es el jetpack Ok, vamos a desactivarlo A ver si no me caigo por pendejo, güey Sería Y G A Ah, shit Creo que no se va a poder quitar Entonces, ¿cómo? A ver, aguanten Vamos, vamos a Vamos por partes Configuración Órale, tiene para mando, güey Pero no sé si lo jala igual De definir controles Vamos a ver esto A pie vehículo A pie, güey Se lo puedes cambiar Aparte está chido Delante Conversión Conversión Grupo Arma siguiente Eco Ok Rueda Es que no tengo la rueda El ratón Fuck you Ahí está, ¿no? Y luego aquí Click Ver Intro Cambiar Que dejar Pues ya le doy para atrás, ¿no? Supongo 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 No seas mamón, güey Con esta se mueve Chale, güey Es que ahora, ¿qué hago, güey? Voy a tener que reiniciar el juego Es que no me va a dejar Un momentito para allá No me va a dejar La hija de su pinche madre Ok, déjenme checar otra cosa Configuración de controles La de aquí arriba La de aquí Es que con No sé Si se hacía o no, güey A ver Y el de vehículo Un freno De hecho Que por cierto Eso sí Las emisoras Aquí no jalan No sé por qué, güey Pero no jalan Las emisoras de radio La otra vez Lo estaba probando Que hubiera estado chido, güey Bueno, no No estuviera estado chido ¿Saben por qué? Porque La música Te marca el copyright Del pinche YouTube Y hubiera sido una mierda No, sí voy a tener que reiniciar Ahorita nos vemos A ver, espérenme Se podrá No sé si se pueda Desde aquí de una vez Iniciar nueva partida Información Información Opciones No, no creo que se pueda Bueno, ahorita regreso, ¿vale? Arrepues la banduris Pues ya estamos aquí de regreso Este Pues lo intenté Pero no se pudo ¿Quién sabe por qué? Supongo que el mando Es diferente a todo este pedo Pero bueno Vamos a continuar Con este show Con este show Vamos a ver Yo digo que nos vayamos Hacia Las Vegas A ver qué chingados encontramos ¿No? A ver qué pedo encontramos Puta Me voy a tener que llevar el camión Ah, güey Sí, no hay carros Bueno Primero vamos a poner los trucos Güey, no voy a pasar algo Hermoso ¿No? Porque si no Está cabrón Gesoyam Ok Full clip Chí Que por qué madre No mames Full clip Ahí está Pinche madre Si no lo escribo lento No sale Aesacmi Ok Vago Vix No mames Vago Vix Ahí está Levantate puto Y El último No, güey Ya lo iba a volver a poner Güey, ya le iba a cagar Oigan Y habían unas escopetas Bien locochonas ¿No? Vamos Vamos por las escopetas Primero, banda ¿Cómo ven? Sí, güey Ahorita que me voy Para allá Ya no va a haber Ni un puto carro Van a ver Ah, pues a los policías Chingue su madre Ah, no Pero no Echame a tu madre Puto A ver Espérenme tantito Primero vamos a marcar El punto, güey Creo 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 Era por aquí ¿En esta? No me acuerdo Creo que era ahí Donde estaba La escopeta Chingona Que creo que Estaría chido Ir por ella Llega el drama Punto Ay, güey No, 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 no voy a chocar Si subió Si subió Sí subió Güey Qué loco Ay Locochón, eh Locochón Este pedo Un morado Un morado Oh, aquí hay uno de esos bares Miren, ahí hay para comer Mira, ya me iba a chocar ese güey Miren todo el locochón Sí, a huevos Aquí, bicho Y aquí está el putero Si quieren nos metemos el putero No hay nada que hacer realmente ahí, güey Y la parte de las chavas están todas deformes Sí, güey Me puede haber subido por ahí, ¿verdad? Pero también por aquí se puede Súbete también Miren, aquí está Es esta madre A ver, déjame checar Esta, güey Jalo, esta Ahí está, güey Ah, no mames Ya la trae doble, güey Qué pedo Oh, que la mierda Creo que los putazos Sí, los putazos Estos sí bajan Entonces soy inmortal O no soy inmortal, chingo A ver Ahí hay putos Venga, se murieron los tres Así No mames No se murieron así Qué mames Están bien desgraciadas Estas madres, güey Vamos a hacer caos Ahí viene este güey A ver si Pero ahí viene a mamar Saco la chida Con esta de un putazo Se muere el güey Qué puto Me va a pegar, seguro Pero pues lo que sea, güey Porque quiero saber Si me muero o no Ahí viene Ah, que la verga Ahora por puto Me da el vidrio, güey Ven, están todas deformes Calzones rojos Y sangre Y sangre Bueno, ya vámonos, güey No, es que si no No mames No voy a llegar Y aparte, ¿saben qué? Eh, déjenme ver Cuánto tiempo llevo Ok Vamos a aventarle Un buen rato a este pedo Ahí güey es con el Ah, déjenme marcar El mapita Esto es para arriba ¿Segura? Bueno, no sé, güey Porque vean, por ejemplo Ahí había una de Dos misiones, güey Que no está terminada Obviamente no me dejó Las pinches misiones No sé Les digo que se le atoró Cuando me está, eh No, no me acabo Que luego que rean Y se le atoró A todas las misiones Y X, ¿no? No, no me dejó Por ahí, güey No, no me da Mi madre pinta Es que a veces va Va a huelco Madre pinta Y a veces No mames Va como abuela Este... ¿Qué chico es lo que estaba diciendo? Ah, lo de las misiones Entonces me imagino Que ha de estar cerrados Los puentes Porque no están terminadas Las misiones Entonces no sé si me den Me deneran estrellas Aunque tenga 10 estrellitas Pero de forma No, no, no No, no, no No, no Uy, güey Casi me paré No, no Que buena bajada Órale, cabrón Salte de ahí No, no, no Sale como si estuviera caminando Y si estaba pasando El puto tren Por aquí habría Una de esas conchitas ¿No? Quien sabe Oh, miren Allí está, güey Que loco ¿Cómo? ¿Cómo que sumatías? Ok Cuatro de cincuenta No mames Es un chingo, güey Cuatro de cincuenta Qué feo No mames, güey O sea, si ya habían agarrado También de esas madres Que pues es la primera vez Que yo agarro ¿Por qué se frenó? Corre, puto Corre Ahora hay que chingarnos Algo de aquí, güey A ver si me puede chingar La patrulla Mira lo pendejo Ay, no seas mamón Hijo de puta, güey No mames Tenía todo el puto carril Aquí, güey Y pasa por encima De mí a huevo Quítense a la verga Tengo cuatro por cuatro Miren esto Pero es como Carrito de cochos, ¿no? Cagado, güey Vamos, vamos Vamos para arriba Uy, otra vez Mueve a tener que estomar Y también no sé Si está en avi... Oh, ya miren No hay nadie Oh, una avioneta Ay, cómo se ve negro Ay, qué pedo Qué pedo Vamos a elevar a mucho huifle No No, no Aquí, a ver Ya, cómo chingar Órale Tengo mucho pendejo Ay, ya Desde aquí No voy a bajar Soy yo O llegamos más rápido De lo normal No mames Y no se hizo daño, güey Aparte Digo, porque ese putacito Ya lo traía Y así de rápido Llegamos, güey Cuando yo juego solo, güey O cuando jugaba solo Más bien No mames Me tardaba un montón Quién sabe por qué También se da arma Tenemos bastantes cosas, ¿eh? Voy a llevar cuchillito 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 Ahora, ¿dónde eran los casinos Donde se juegan, güey? Eran ese como castillo, ¿no? Como que están en castillo Un tractor city Atropelló un güey Ven cómo pasan cosas raras Y está vivo, güey Cuéntame Ahí guardame el coco Guardame Y me lo guardo Ya, ahora sí murió Pues ya que estamos ¿No? Y está chido el carro, ¿eh? Están mal Ay, vi unos mods Que no mames Están bien locos, güey Rápidos y curiosos Pinches carros Más raros Nada Aquí sí ya está tirando cuadros Ahí les va el Chawisle ¿A quién? Ah, se lo está haciendo da pedo ¿Me va a bajar a mí? Ah, no, sí lo va a bajar ese güey Pégale, pégale Qué chido de su madre Qué chido de su madre ¿Y la abuelita qué? O sea, la abuelita Le pegué a su carro Me lamentó, güey Y viene con toda su calma del mundo Qué mamada, güey Esto se puede robar De la verga Nada más me la mientas ¿Ves? Me la mientas por otro lado Esas madres también Las de Amunathion Creo que no están abiertas No están abiertas por las misiones Oh, miren, ahí Esa madre Barrio chino Con esto Aquí, aquí Ah, güey No hay parking Que me vale pita Aquí lo dejo A ver Lo dejo, puto Y no me hace nada, güey ¿Ya se murió? Toma, puto Chale, güey A ver, arre Vamos a ver Qué pedo con los juegos, ¿no? Espérame tantito Los cuatro dragones Y este ¿Cómo se llama? Esta madre Sí existe de veras En Las Vegas Oh, aquí está Uy, pero a este Yo no le sé, güey No, no, no No, no, no Órale, Elvis El bizcocho El bizcocho negro El bizcocho que me da Veinte Cincuenta Ah, de cincuenta Pues tengo barrio Habilidad de puestos nivel El jugador de apuesta máximo aumentado A mil horas Casi no te fía Hasta Órale, güey Sí está avanzadito el personaje Porque, pues, no es normal eso, güey No mames, güey Aquí no ganas ni verla, güey Aquí sí es donde pierdes toda tu lana Ay, no mames, neta Qué poca, güey Sesenta y no No voy a sacar los iguales Está cabrón sacar los iguales Cuando es una apuesta grande Ya es de que Es muy difícil De por sí En apuesta chica Ese de veinte No sé si haya de menos Es difícil sacar los iguales Pues en una de cincuenta Obviamente no los vas a sacar O O sí lo vas a sacar, güey Pero Después de mucho tiempo Ve Chao A ver, arre, vamos a ver Qué más hay, ¿no? Qué pedo Esto es un cafecito Este es un cafecito Ey, no puedo pedir algo de comer, güey Ah, pero es de cartas No me gusta el de cartas Ay, no te agaches así Que se te ven los pixeles Oigan, de veras tengo cámara Mmm Mmm Cómo pongo el zoom Cómo pongo el zoom Cómo Ok Está como tomando Pero no tiene nada Cómo pongo el zoom Cómo pongo el zoom Ahí está el zoom Ahí está el zoom